Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Cada año, madre, mi Virgen del Carmen Dejo mi carrito y te vengo a rezar A este tu santuario, madre incomparable Para que conduzca siempre en mi lugar Ahora me despido, mi Virgen del Carmen Lleno de alegría con rumbo a mi hogar Y volveré pronto llevando tu imagen Aferrada al pecho como en un altar Interesa de madre por los conductores Ante tu hijo santo que murió en la cruz Y es que todos juntos con nuestro trabajo Ayudemos siempre al mundo a revivir Madrecita linda, modelo de madre Dame tu paciencia siempre al conducir Cuida desde tu hijo, madrecita hermosa Y dime el camino a Cristo seguir Música 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 Música